bueno después de cómo están estamos en un nuevo vídeo para calar esto no es una serie para que sepan no es una serie de pokemon no sé me entretuve me gusta pokemon y bueno dije voy a hacer vídeos variados de cómo maltratar animales tipo yo donde estábamos estamos ciudad plateada estamos en ciudad plateada bueno mire verán a mis animales a mis ratas del laboratorio que tengo tengo a un pikachu electro down le puse que nivel 8 macho el hiperputado de nivel 13 y el bergazo está a nivel 16 y evolucionó a ver a todos ya como evolucionó esa puta rata del laboratorio ya tengo una medalla van mi medalla es tipo minecraft cuadradita muy hermosa bueno vámonos aquí ahora no sé cómo haremos la aventura pero vamos aquí en la ruta 84 que bien está mirándome verdad no niña no me eres el culo por favor no después no quiero que me envíen la onu la chica quiere maltratar animales pues tranquila me envió un piglet un piglet tranquila yo te envío mi rata de laboratorio bueno me gustó maltratar a tus pokémones envíelos a esto va me toca pelear contra este hijo de pucha contra el otro hijo de pucha a ver por acá que abajo que hay vamos de acá no podemos ir ahí me otro hijo de pucha vámonos de acá me llegamos en la uyu de atrapé esponja hay nombres nos vimos en el bosque verde no más que más de todo se parecen los remil puta tranquila compa te voy a dar con mi verga así como me gusta maltratar animales en verdad me encanta maltratar animales ahora mamá me puedes llevar este madre y a este hijo de puta y la mirada tuya fue lo más misteriosa no sé puede ser que porque estabas al frente mío y no tenía escapatoria hija de la remil pu ay dios mío me envió un me bajó la defensa tranquilo yo te voy a dar un impactrueno en el culo ay mire me envió un nuevo pokemon se llama nidoran pues nidoran te vas a ir un poco a la puta ven aquí rata inmune animal rastrero placaje de mí no pero que pero cuando me envió ver en el mamón a entre mochila entre mochila entre mochila entre mochila dije hay que salvar a hiper putas donde está mi posición mi posición no piso en mi posición paralización aquí está usar en hiper putas cubra temer ya ya estás curado muy bien hoy y ahora me va a contar su vida me de fijo y comió pan el cari picha entre los pokémon pues luchemos pero no es así es entre las animales para putear después maltratemos los es así es así explica qué puta cuántos animales capturó este ven estar y te fascinó ese putazo de ahí no me envió una puta mierda me envió un puto pokemon que no ataca sólo se fortalece como mi verga me pregunto cuántos animales es maltratado hasta la fecha hasta ahorita cuántos ay no me envió un motapod compa porque tienes un motapod yo digo motapod es metapod pero yo digo motapod no sé puta manía mía men ya compa no quiero peleas madres que estos madres sólo me quieren contar su puta vida su puto día me quieren contar no puedo estar aquí caminando tranquilamente me paso por él mira te gustan los penes pues golpea o sea dice un puto diálogo que no tiene nada que ver puedes luchar contra mis nuevos pokémones ay weón no tengo no tengo ganas de luchar cuantos putos animales eje nivel 11 y muy bien muy bien aquí y conoces por látigo un 2 a la verdad a temprano atacar la piel de tu plata bueno como me gustó bueno voy a ignorar hijo de pucha niña de mierda más idiota para ver qué huy mire me tope un micó mi comida crack hay mierda y aquí hay algo ruta 3 hacia monte luna o algo así no sé eres hijo de puta madre como me esquiva esta gente a ver darte la vuelta darte la vuelta niño darte la vuelta para allá ay mal oye niña niña uy dios mío niña uy dios mío aquí debo comprarme un repelente pero no hombre porque aparte de putos animales aquí no hay pasto pero aparte de tipo roca el más eficaz que tengo es mi verga no hombre no me dio nada esa joven chau debe la pokebola dmela me encanta mi día maltratando animales encontró una me contiene recuperante el que me puto puso a de tengo varias cosas de igualdad que me dieron vea no me cuentes tú me cago en la puta que no me cuentes la vida que comió y me importa un veo que cago y me importa un bledo la cueva de uno unos hombres muy sospechos y tú qué y yo qué yo tengo la menor puta idea y tú que me y tú que haces aquí de a tu pinta hueón vea tu malparilla pinta pinche pescador pinche una cueva caso soy una pinche cueva siendo con ropa de pescador me has ganado no vieras idiota sí dame tu plata por idiota te robo y agradezca que no me llamo brian puta me llamo puto antiparálisis antiparálisis ay no yo para que era repelente que cago en la mil puta corra 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 suba para arriba corra para abajo izquierda derecha izquierda me cago en la puta ya bien con mi rata evolucionada ahí vamos a ver a nivel 12 esta morra que me cruza en su camino me va a contar que cocinó una puta mierda entonces me la esquivo chau con la corra la corra le bueno sube sube creo que la meta de ahorita en este capítulo será salir de esta pinche cueva hay muchos secretos de hacer una pokebola mayo cruza porque bola vaya me sigo encontrando como el capítulo anterior el mismo puto animal desde siempre jueg la punta que me parió cruza esta cueva y llegarás a ciudad del este a muchas gracias y muchas gracias por hacer perder mi tiempo pedazo de idiota muy bien puto ganó 120 más que me encanta robarles la plata ustedes por mamón hombre mire un doctor no es mi papá pero bueno puso caramelo 8 horas que puta mía haga un caramelo en la en el nepe por favor dígame que tú no peleas no te pasa no te pases conmigo que hice ahora no te pases conmigo como que y a esos explotaban o no sé que si en la siente por la back bar a ver a ver si los mato explotará el mamón o qué ahora acá me acabo en la puta vaya otro animal me parece que está pidiendo polla el animal señor usted que hace aquí estoy buscando fósiles en las entrañas de el monte luna no sé qué a ese me ayuda brook del gimnasio platea así fue el que le partió el culo esa niña me da mala espina no sé por qué esto es mucho más grande de lo que creía tranquila mi amor si quiere bajarte los pantalones pero porque esa güey la tiene sepan ocho y así que una mata de marihuana me mandó buenas como le va a jóvenes creo que aquí no aquí no es decir de aquí viene no donde está la puta salida yo te conozco este creo que es de uno de los del equipo roque puto encontró una mt 46 es un episodio contiene ladrón puso en el héroe bueno al menos de esa pelea será interesante nuestro trabajo aquí es muy importante lárgate en clenque en clenque tranquilo me dijo en clenque en clenque bueno eres del team rocket voy a darte un vergas en la cara puto oh vaya capturó el mismo puto animal que veo en esta maldita cueva ataque rápido porque es ataque rápido baja mucho baja mucho se nota eh me encantó cambiar el ataque ay dios y un cimpactrueno no se puede cambiar ay no me lo creo ok vamos a entrar a la mochila poción usar ahora si compa quien dijo miedo idiota pues eres muy fuerte claro puto dame tu plata en vez de eres un enemigo del grugo eres un enemigo del pindito juego y te robo no se quien es el enemigo en verdad en este juego pero bueno creo que tenemos que ir por a uy puta madre madre donde verga estoy yendo yo que es esta madre bien bien, me chupo un huevo obviously chichichichich Si! ¿dónde está el pokébola? ¿dónde está mis Panther? ahora sí, voy a muy capturar otro animal muy bien que esté animal a ver a ver a ver hijo de puta tranquilo compa me sobran dos queee vamos a poner mis bolas bien ya tengo mi siguiente pokemon mis bolas jeje joven señor usted que hace aquí fue puta me deja hablar me cago en el puto viejo señor me ha impresionado pero si eres muy yo quería hablarle ver si estaba ocupado tenía un problema y no me quiere ver guiar ay me encanta esos hijos de putos personajes de mierda dame esto dame esto dije puedo encontrar piedra lunar también este don cangrejo que mierda los niños no deberían molestar a los adultos más ves que te estoy molestando idiota no pase al frente tuyo otro ratata uff uff may weon me quiero perdon tío uff uff no otro idiota bueno que al final no encuentro la maldita salida entonces dejaremos el vídeo hasta aquí mis queridos peces si les gustó en verdad déjense un like si no les gustó déjense un like si quieren más mi aventura maltratando animales pokémones inocentes y ahí que me encanta maltratarlos obligarlos a pelear contra su voluntad meterlos en porque por así en lugares extremadamente pequeños y hacerlos putearse entre sí pues sigan apoyando este vídeo no sé con cinco likes con seis like yo me 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 hago feliz y nada más si quieres que si quieres que te salude en el próximo vídeo de maltratando animales deje tu comentario y nada más mis veces bye bye